Ahora ya es tarde y nos veo caer Sabemos muy bien que esto va a doler Sin paracaídas, no hay nada que hacer No hay nada que nos pueda detener Me voy lejos Donde nadie me ve Ya estoy lejos Pero quiero volver Yo quiero, quiero Vamos a intentarlo una y otra vez Aunque adentro quema Lo haría otra vez Vamos a chocarnos contra la pared Puede que nos duela No te quiero perder